en este vídeo voy a hablar sobre cinco instituciones de eeuu que juntos mantienen en su portafolio 46 billones de dólares en criptomonedas y te voy a decir por qué me preocupa eso también voy a hablar sobre binance y sobre algo totalmente nuevo que están haciendo tokenizando acciones de mercado bursátil también voy a hablar sobre algo un poco chistoso sobre los simpsons y qué tiene que ver eso con criptomonedas lo vas a ver ahorita también voy a hablar sobre una universidad en romania te va a sorprender mucho y por fin voy a hablar sobre ripple entonces si tú quieres ganar dinero con cripturas llegaste al canal correcto quédate hasta el final me llamo ron y revisión en la mañana y todos los días puntual y confiable como los usuarios yo publico vídeos sobre criptomonedas aquí abajo encuentras un enlace donde encuentras todo lo que tú necesitas para tener éxito que tú me has cursos grupos de trading señales bonos de patrocinadores de exchange entonces aquí abajo si te interesa tengo un enlace con todo eso aquí vamos a tener mercado bitcoin hoy más o menos igual ni verde ni rojo están gris ahorita mira nada más 59 766 si había movimientos bastante interesante y yo sé que me vas a decir ronnie tú dijiste ayer que bitcoin se tiene que decidir para arriba o para abajo realmente sí pero bitcoin es bitcoin tú sabes a mí que no le interesa estamos en la dominancia bajando 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 54.94 por ciento en mi segundo vídeo lo voy a analizar realmente estamos viendo que la gente el capital del nuevo y también el antiguo capital del cripto mundo está en los altcoins y estamos viendo aquí bueno el terreno más o menos también en el mismo precio 2 mil 138 dólares bajada de 0.23 por ciento pero finance con imagínate finance coin está a 583 dólares yo me acuerdo yo he comprado finance coin cuando está por debajo de 20 y increíble este aumento de precio y eso por eso tú estás suscrito a este canal por ver información relevante que se puede convertir en dinero en tu bolsillo finance coin la verdad hasta yo me quedé sorprendido yo nunca pensé porque porque tanto tiempo desde 2017 existe finance tanto tiempo existe la cripto modelo y cómo es posible que después de tanto tiempo más o menos el mismo precio que tiene un enorme aumento felicidades y tú también me seguiste con este trade de finance coin polkadot en rojo fico en el rojo biche en el rojo solana en en kusama chain link data crypto.com stellar light coin doge luna tesos y gold ellos si estamos viendo que hoy bastante mezclado y creo que igual el verde como rojo xrp todavía subiendo quien hubiera pensado xrp que un dólar 36 lo pudiste comprar hace unas semanas atrás en 23 centavos pero ese es el mercado el mundo de las criptomonedas hay que aprovechar no hay que mirar y ver a ver qué pasa no hay que tomar acción y precisamente por eso estás aquí en este canal y si no estás suscrito creo que es buen momento creo que te has dado cuenta que aquí encuentras toda la información que tú necesitas para beneficiarte de este maravilloso mundo de equipos también uniswap hace unos días que ha analizado uniswap ahorita voy a volver a mostrarte lo hoy en el segundo vídeo voy a mostrarte uniswap y también otra manera que te va a sorprender que había yo analizado ya yo empecé a ir a hacer un antes y un después porque pues hay mucha gente que viene nuevo y dice nada lo que ese tipo dice que hace tres días y eso pero ya estoy mostrando los vídeos para que tú ves que pues yo estaba investigando viendo analizando y di el consejo de que tomas en cuenta de a lo mejor asegurarte una de esas monedas y bueno algunos lo hacen otros no lo hacen en fin estás viendo bastante mezclado hoy el tema ahora un tema que me preocupa las cinco mayores gestores de activos digitales en eeuu se comparten 46 mil millones 46 millones quienes son grayscale obviamente el más grande pantera capital grayscale tiene 40 millones ya había hablado de eso ayer ahora pantera capital 4 millones bitwise asset management mil millones si mil mil millones entonces galaxy digital galaxy digital he hablado también sobre ellos hace unos días que van a agregar otros 100 millones a su portafolio actualmente tienen aquí cuando cuando ahorita lo había visto maneja creo que 500 millones no 800 800 millones aquí wave financial wave financial 500 millones esos son los cinco más grandes y mira yo hace unos días empecé a preguntarme lo que quien puede tener un interés que el pico el no sube porque seamos honestos todos queremos que el bitcoin sube y las ballenas que dicen a las ballenas están haciendo esas jugadas ok hasta cierto punto entiendo eso quieren quitar a la gente sus bitcoins pero que les sirven sus bitcoins si no sube entonces yo me pregunto quién puede tener un interés de que el pico en se mantiene de que hay una inseguridad que la gente dice nadie no no ya no compro porque siempre lo inflan un poco luego cae pero mi dinero quién puede estar atrás de eso si tú tienes una teoría ponme un comentario yo tengo ya una idea una teoría voy a hablar sobre eso en los próximos vídeos suscríbete activa la campana si la quieres escuchar ahora pinas está empezando con algo que va a revolucionar el mundo totalmente en los próximos años tú sabes o a lo mejor no lo sabes yo he estudiado tecnología blockchain en la universidad de oxford tengo un título de esta universidad y sé que el futuro va a hacer que todo va a ser tokenizado en un futuro tú no vas a comprar un carro no tú vas a comprar una parte de un carro tokenizado y tú te vas a montar a este carro y vas a manejar cinco kilómetros a donde tú tienes que ir al trabajo y te van a cobrar esta parte cita que tú usaste este carro también departamentos van a ser tokenizados tú vas a poder comprar un por ciento de un departamento en hong kong y cada primer del mes te llega tu tu renta a través de que tú ves y aquí estamos empezando tokenizaron las acciones de tesla ahora tú puedes básicamente negociar en binance en una exchange que en muchos países ni siquiera tiene una licencia negociar acciones bursátiles imagínate públicamente negociables como tesla por ejemplo eso va a ser un buen impulso y binance yo no sé hasta dónde van a crecer yo voy a comprar más bnb ok ahora en los simpsons los simpsons ya están hablando de bitcoin porque te digo eso no porque te ríes o que dice ay qué bueno no porque mira sabes cuántos millones o millones de personas están viendo los simpsons y siquiera bitcoin empiezan a investigar y dicen wow como me lo pudo perder mete dinero y adivinas el precio sube entonces estamos ya creando creando la burbuja yo creo que todo que está encima de 50 55 mil es burbuja yo creo que una valorización justa para mí con ahorita en estos momentos son 50 55 mil dólares y ahorita entramos en la burbuja y esta burbuja puede llevarnos hasta 300 350 tú sabes que yo mantengo esta teoría pero ves más 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 mainstream media está adaptando aquí también en romania en romania ya hay una universidad que acepta bitcoin para pues tus créditos no sé que cómo se llama que tienes que pagar costos de admisión más y más instituciones inclusive universidad están aceptando bitcoin están aceptando criptomonedas y la gente común y corriente diciendo hoy pero una universidad hay mucha gente inteligente profesores hay gente estudiada pero si ellos aceptan bitcoin y mi vecino exacto es pura mentira mi vecino dice que que es una pirámide mi vecino dice que no que es una estafa a quien le hago caso alguien entonces estás viendo que el tren se va el cambio no pide permiso puede ser tú beneficiado del cambio o tú puedes ser afectado del cambio tú decides ahora xrp tú sabes que no me gusta para nada xrp pero nueva noticia xrp hace un puente de interoperabilidad en base a one chain te había analizado hace dos días creo one chain te había dicho considéralo míralo hizo un análisis técnico dije exactamente un precio ayer lo había enseñado que si subió entonces ahorita estás viendo aquí one chain está ya hacer un ha sido un puente para xrp y de esta manera tú puedes agregar liquidez con xrp puedes hacer staking puede ser liquidity mining entonces grandes noticias para xrp y yo estoy seguro xrp va a apreciar más entonces voy a seguir comprando muchas gracias por ver este vídeo hasta el final si te gustó este vídeo ponme un comentario ponme un comentario sobre lo que tú piensas quién realmente está atrás de toda esta dos pan en tan de bitcoin porque no simplemente la gente que quiero comprar bitcoin y compra de compra de presión sube sube por qué es esto arriba para abajo para arriba para abajo las ballenas sí puede ser pero una ballena no crees que dice ya ya vamos a dejarla pues mejor vamos a llevar a esta moneda bitcoin a 300 mil imagínate en vez de estar en 50 60 55 y es mi opinión y voy a seguir investigando aquí tú sabes aquí abajo en cuentas tuvo enlace con una página y cuentas todos 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 los bonos que tú posiblemente puedes encontrar en internet en baby en finance en swissburg en crypto puntocom todos los enlaces para todas las plataformas que yo también uso tengo aquí abajo y créeme que si no estuvieran buenos y no estuviera convencido que pueden agregar un valor a tu vida no lo estuviera recomendado o por lo menos publicando entonces úsalos usa este modo también tenemos ya un grupo de trading puedes entrar en el grupo de trading creo que a partir de hoy están cobrando si no aquí abajo encuentras los enlaces también de mi canal en telegram donde puedes entrar el canal en telegram es totalmente gratis ahí solamente escribo yo varias veces al día información valiosa y de ahí llegas a un grupo si lo quieres puedes interactuar con otras personas te pueden dar consejos o tu puesta consejos si tú la sabes ya mucho equipo y creo que eso es lo más importante aportar valor ayudarse entre ellos por eso hago también cada día esos vídeos muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao